¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, mega, hiper, contra, ultra, mucho, 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 mucho de bien. Mi nombre es Bianca Oz, por si no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Ok, la historia también es así. Me levanté, me listé y que todo, todo eso, todo lo normal. Después, este, me vine al trabajo, ahorita ando en vueltas, comprando un palo selfie para grabarles a ustedes sin andar con las manos. Este, pues voy a seguir trabajando, y trabajando, y trabajando, y ya les muestro cómo me va en mi último día del 20-20. También les quería decir que me puse pestañas, miren. Ando chiveada porque me gustan pestañas, ya he llevado rato queriéndome poner. Bueno, igual, este, voy a llegar al trabajo, ya no los voy a grabar porque me da vergüenza, ya hay mucha gente, y nos estamos viendo. Aquí estoy yo haciéndome las uñas porque faltó una cita, gracias a Dios, lo cual pudo ayudarme a que me hicieran las uñitas porque las tenía hecho un asco. Y aquí estoy yo haciendo el ridículo con ustedes. Aquí eran como las 5 de la tarde, el salón estaba lleno, yo sin comer, estresada, enfadada, ya, lo único que quería era salir. Aquí estoy yo toda ingenua y cansada, pensaba que ya había terminado mi trabajo, mis citas eran las 7 y media de la noche, cuando, oh sorpresa, llega mi última cita. Y yo estaba en trágame tierra. Una vez que se terminó el trabajo de las uñas, mi compañero se apiadó de mí, miró mis uñas horribles y decidió ayudar a terminarme las uñitas. Y así es como quedaron mis manitas en rojo pasión para recibir el año. ¡Bueno! Ok, voy a salir del trabajo a las 8 y media de la noche. ¡Qué bonito, qué bonito, mira qué bonito! Y a mí serán uñitas, mamonitas. Y pues voy a ir a mi casa a cambiarme. Bueno, es cierto. Moriré. ¡Díganle aquí! Hola, Kiki. Ok, ya estoy en mi casa, aquí hay un cochinero que les voy a mostrar, la verdad, porque es horrible. La que ya agarré todas mis cosas, porque voy a ir a la casa de mis suegros a maquillar. No sé, entonces. Bueno, a mi suegra. A mis suegros a maquillar. Así que... ¡Vamos! Bueno, ya voy a la casa de mis suegros. Este saludo raro que hago a mi suegro. ¡Oh, mi suegro! Bueno, ya vamos a la casa de mi suegro, porque voy a ser la maquilladora estrella. ¡Mamor! ¡Ve, qué desviño! ¡Estoy comiendo de suegro! ¡Me estoy comiendo de suegro! ¡Y no! ¡Qué! Bueno, ya estoy aquí. Ya llegué en colaboración. ¿Dolly? ¿Dolly? Dígala. Y vamos a comenzar. Aquí, chavales. ¡Bye! Quiero saber cuántos adivinarán qué canción estoy bailando Pista es un baile de TikTok Aquí estoy maquillando a mi cuñadita Ana Que creo que era la primera vez que la maquillaban Y quedó hermosísima Después de ella empecé a maquillar a mí con cuña Creo que se dice, bueno, la novia de mi cuñado Y pues también quedó muy hermosa Porque obviamente, pues yo las maquillé O sea, no podían quedar feas No, no es cierto Ellas son bonitas por naturaleza Y ahí estoy yo, toda fea Al final A ver, te voy a caer Ay, me siento famosa, ya ni que lilla En detrás de cámara Párate, 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 párate En detrás de cámara Párate, párate Ahí está Y aquí me tienen maquillándome Tratando de ocultar las mil ojeras que me salen Por todo el trabajo y el estrés Y los videos que grabo Y obviamente no podía faltar Esa excelente transición De fea a bonita Tres, dos, uno Aquí no me había dado cuenta Que la cámara la tenía en modo cámara lenta Pero la verdad es que quedó muy cuquis Como diría mi novio O sea, estuvo perfecto La reacción de mi novio ¿Qué tal? Tengo que estar a tu altura Ya Literal Wow, mi amor, ¿estás? ¿Vete? ¿Mandé? ¿Ya vete? ¿Ya vete? ¿Se me está despegando? ¿Estás despegando? Un poquito ¿Ve? ¿Qué hice? Hola, tiktokers Ah, no, youtubers Y yo, youtubers Gracias Gracias ¿Quieres salir mi video? ¿En mi edad? No, le da pena Le da pena Me da miedo Sí Piccoli Hola Hola ¿Por qué? No, lo que pasa es que Que mi tía Hola 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 Ven 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 con tu tía Ven con tu tía ¿Dónde está? Dame cinco Dame cinco Dame cinco Eso Eso ¡Eso! ¡Ey, chave! ¡Ey! Buenísimo Buenísimo Pero también te vas a poder ponerle porque me parece que tienes que ir con la distancia Porque me imagino todo con... ¿Va a ser un requisito la vacuna para... para pasar todo su persona? ¡No había nada! ¡No se asocia aquí! ¡Esta es la pastelería, eh! Es una nomás ¡No había nada! ¡Eso es por la... Ya agarré dos! ¡Eso es por la... Ya agarré dos! ¿A cuál? ¡Eso es por la... ¡Eso es por la... Ya agarré dos! hola 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 y hola que no quiero subirte ¿por qué no irte? un sketch pero la... ¿como se llama la fashion? anapao la mini pao y todo la tía aquí ¿con mucho jugo? hola 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 soy tan miki soy chiquito vamos a idear una vez que primero piensen ustedes ah bueno pero cada quien tiene un personaje no mira yo ya tengo mi papel soy la tía Luisa que inventa bailes y no se maquillan y el tío Kevin ¿como es? en boca yo empiezo barbella ya llegué barbella ábreme toca pues toca barbella ya llegué barbella barbella que le abras te estoy diciendo ahí está la tía ahí está la tía no quiero no quiero abrirle que se vaya a ver ábrele no seas ridículo ábrele la puerta ridículo el que se fue cuatro años y no volvió con la leche sí pregúntale si traes la leche traes la leche eh traigo gancitos y pingüinos no sirve pero no traes la leche no la ocupas quieres un cereal bueno pues yo no la ocupaba tampoco cuando te jugaste pero te jugaste de todas formas ay mi amor ay mi hijita ay mi hijita ay mi hijita ay mi hijita está el tío borrallo el tío borrallo pero ya tampoco te pude abrir porque ya está muy a gusto tomando está bien febre si se levanta pues se cae ay el abuelo me va a abrir o no me va a abrir está cuidando la tuya es cierto mira vamos a pasar a la oración vamos a hacer una oración cada quien breve que sea breve pues breve breve porque no queda mucho tiempo para terminar unos 5.11 de las 12 bueno señor padre te damos gracias señor por este año que acaba de pasar este año fue un poco diferente padre pero queremos agradecerte padre y tomar este espacio para darte simplemente gracias señor te damos gracias señor y gracias y gracias porque este año fue perfecto señor porque tu así lo quisiste que pasara nuestros días señor te tomamos en cuenta desde el principio hasta el final señor y lo seguiremos haciendo todo en 2021 padre te damos gracias padre por nuestra familia por la familia de Luisa por la familia de Bianca señor te damos gracias por la salud por la vida padre por los negocios que vienen por las ideas que vienen padre por los proyectos que vienen en 2021 señor en nombre de Jesús señor caminamos de tu mano y declaramos este 2021 el mejor señor en nombre de Jesús señor que se haga tu voluntad si es así queremos que se haga tu voluntad muchas cosas por hacer muchos sueños señor que se cumplan en sus piensas le digo la doda de Kevin de Gleeson la de tu la próxima celebrarse señor gracias por también por Mari que esta allá en Estados Unidos señor gracias por su familia señor que se hacía cumpliendo sus sueños así como tú tienes previstos padre gracias también por observando en Bianca que esta llevando una relación señorita que bendigas esa relación y también hagas tu voluntad con ellos padre señor también en Bianca que siga adelante con su proyecto que ha estado funcionando muy bien gracias para que siga adelante señor para que tú sigas aumentando su creatividad si te estamos tranquila todo lo que viene se puede aprovechar este momento de fructífero que ella tiene señor que realmente ha sido de gran bendición señor todas que ella pueda administrarse bien y pueda cuidar todo lo que viente del interior de todo lo que ha creado de todo tiene ingresos señor que nos da a Dios en todo en el nombre de Jesus amén � signingela ALECSA LO QUE DEMASATE Mi mamá te extiende A ver, a ver, a ver, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me gusta Ya, ya, ya está ahí creciendo Feliz año Que sigas prosperando Muchas gracias Lali Lali Feliz año Mi amor Feliz año Mi amor Feliz año Y yo comencé Llorando Qué linda yo Estas personas lloran tan bonito Que siempre que lloran conmigo me hacen llorar Voy a grabar tanto en la cocina Y qué onda chicos, pues nada, ya es año nuevo Y ando llorando como siempre Nada más quería agradecerles Por todo el amor, por todo el apoyo Por todo lo que me han dado este año Gracias porque nunca pensé llegar a A tanto este año Estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado Y estoy muy feliz de que ustedes sean parte de eso Gracias porque En tres meses Llegué a 500 mil Y pues en tiktok me hice día Ya somos 5 millones En pandemia Solo quiero darles gracias por todo el apoyo Y yo voy a seguir haciendo lo que me gusta Y espero que les siga gustando Voy a seguir Grabando contenido para ustedes Y solo pido que me sigan apoyando Como siempre lo han hecho Que sigan queriendo Marbella Como siempre lo han hecho Les quiero dar mis bendiciones Espero que tengan un 2021 Lleno de bendiciones Lleno de felicidad Que logré muchas cosas este año Y... Gracias de verdad Por todo Por todo Por todo Por todo Que tengan un hermoso 2021 Y espero que les haya pasado muy bien Un sueño nuevo Seguimos grabando Vean el santo llorar ¡Venamos por los sueños de cada uno! ¡Por los sueños de cada uno! ¡Gracias! 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 Se está grabando un vlog Un vlog De Youtube ¿Cómo se dice? ¡Gracias! Bueno pues Ahora vamos a ir a la casa de la familia De los suegros ¿Qué? ¿Por qué dicen? Ya por qué? Foto, foto, foto Ya ahí le tengo que capturar Ah, buenísimo Ya, háganse todos No, no, no Es famosa Apúrese Y después es eso Ya está comiendo la Dolly Que frío Vamos con la abuela Vamos con la abuela Vamos con la abuela Eh, 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 solo, solo Solo, solo, solo Para que vean como me supo bien No, no va a caber Yo me voy a ir aquí con el salvaje encima Si Oye Nada, nada No casi nada Ya me he ganado eso Ya me he ganado eso Estamos en nuestro segundo destino Estamos en nuestro segundo destino Dice que quiere salir en Youtube Dice que quiere salir en Youtube ¿No me va a hacer el abrazo de Feliz Año? Ah, mira Ay mira, ya sabes Otro tono de luz Otro tono de luz Ya, va a haber caído de la zona La Kimis Mira, ahí se va, mira ¿Listo para salir? Listo, abraza Una foto, tómate Dali Dali, tómate una foto Una foto ¿Estas pinkeando? Si Hola 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 Con la mano Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Yo quiero un premio también Me salió un cota mía ¡Aranqueme los días! ¿Qué pasa? Ya me vas a sacar mi billete y yo Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Esa era mía Era mía Era normal Ahí está Ay, papá Ay, papá ¡Apúrate! 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 ¡Qué pedo es que no lo dan! Yo quiero un premio ¡Sígule, sígule, sígule, sígule! ¡Sígule, sígule! ¡Sígule, sígule, sígule! Ay, no, hermano, ya no tengo dinero lo que hago No, yo tengo más dinero que todos Yo acá El dinero llama el dinero Ahí está ¡No! No, 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 no Es 5-4 ¡No! 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 Es medio guapitado, feo, estruqueado ¡Ganamos! ¡Eso es lo que le das! ¡Eso es lo que le das! ¡Yo voy a re trece! ¡Ay, la Nailín! ¡Oye, la Nailín tira tu montilla! ¡Cómo papel de radio tira! ¡Tamposa! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Yo gano también! ¡Hola! Me gané una taza de barco ¿Qué tiene un tate? Pero tiene un tate ¿Qué tiene un tate? ¿Qué tiene un tate? Tenía el popó adentro Ah, pues ya se perdió la popó Es un borrador ¡Adiós, popó! ¿Y este? Es un borrador ¡Ah, bueno! Yo me gané este sacapuntas 5 pesos y un dulce Bueno, y otro dulce que se lo dio ¡Ay, mira! Es un sacapuntas ¡Ah, es un sacapuntas! ¡Y un perta de uñas! ¡Ah, y este! ¡Que me lo acaban de regalar! ¡Que me lo acaban de regalar! ¡Ay, qué bonito! Me lo regalé ¡Ya está! ¡Ah! ¡Valgo más! ¡Sí, sí! ¡Juliana! ¡Mundo! ¡Ya la dije! ¡Ya la dije! ¡Nuestro! ¡Ya la dije! ¡No la dije! ¡Ay, no la dije! ¡Ay, no la dije! ¡Duendes! ¡Ya la dije! ¡Ya la dije! ¡Ya la dije! ¡Duga! ¡Eugenio! ¡Que mal no sé! ¿Cómo lo dices?! ¡Ano! ¡Con nache! ¡Qué iba aquí!? ¡Con nache! Con nache ¡Con nache! ¡Duga! ¡Buenas noches! Buenas noches... Kiki Bueno Ya voy a dormir ¿Te doy las cifras cuando? Ya van a ser las 7 de la mañana Bueno, mentirioso ¿Qué horas son? Las 4 Las 7 Sí, son las 3.50 Pero 3.50 de la mañana Yo despierta Dame pilas para ponerme pilas Ay, esa risa malvada que me salió Deja de cosa de Úrsula que hiciste Bueno chicos, pues ya se acabó la fiesta Ya está, son las 4 de la mañana Exactamente Las 4 de la mañana Y ahora era mi casillo Todos a la distancia Todos a la distancia Mi familia Mi familia Todo se respetó, la verdad Así que espero que ustedes también hayan tenido mucho cuidado Y pues bueno chicos Este fue mi año nuevo Dejen en los comentarios ¿Cómo se lo pasaron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? Y que les hubiera gustado haber hecho Espero que les guste este video No olviden darle a like Y suscribirse No, tontita roja de acá abajo Que dice suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube te dice Cada vez que yo subo un nuevo video Y pues nada Nos vemos en el próximo video En el 2021 Bye 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 Gracias por ver el video.